El Perú sabe que Keiko es la señora K, pero el Perú todavía no le queda claro quién es el señor T. Maúlla, Tigrillo, son 7 y 48. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi querido Filipovich. Bueno, ya no eres Filipovich, desde el 15, 16. Ya no. Es Philip Butter. Nada más. De Riva de Neira. ¿Y tú eres el señor T? El señor T. Ojalá que no la vaya a, mejor, guardo silencio y ojo puntos suspensivos. A ver, ¿qué dice la pauta del bloque? La pauta del bloque arranca con Cristian Cueva. El más vivo de todos lo agarraron, lo dejaron frío al chato. Lo dejaron frío al chato en pleno vuelo. Cristian Cueva había hecho su control en un stand nuevo que ha abierto la aerolínea que lo trasladaba porque aparecen imágenes de él en un counter donde solamente está él y está acompañado de uno de sus representantes que es el señor Mejía con quien me tocó casi, casi compartir el partido ante Australia en Sochi aquella tarde en que Perú gana por dos tantos a cero, el único triunfo de Perú en el mundial. Y luego de hacer su check-in, sube por supuesto a la aeronave y yo no sé si llega a compartir fila o no con este señor Renzo Quirós si es que no me equivoco en el apellido que le toma el pelo, o sea, en principio Cristian Cueva Lo moncea, pues le dice un selfie, yo voy a estar contigo y lo quema. Lleno de bondad, lleno de bondad, se acerca, es más, se sienta a su lado el señor Quirós que se identifica como un cocinero de alta cuchara le dice seguramente para hacer un video para su hermano, qué sé yo y lo pone al centro y Cueva no se da cuenta inclusive hasta que termine el video porque, o sea, lo agarra frío cuando seguramente vamos a pasar imágenes ya sin audio porque ya todo el mundo sabe lo que dice y ven que Cueva inclusive levanta el dedo Lo maletea, se presta a lo moncea y lo maletea Claro, entonces, ahí termina el video ¿Pero qué pasa después? Después, según me cuentan, reacciona Cristian se molesta, increpa al señor y dicen que hasta un pequeño barullo hubo y se dice que hasta se pudo retrasar el vuelo que llevaba a Cristian Cueva hasta Amsterdam porque él tiene que hacer la pretemporada con el Krasnodar en Austria lugar que ha elegido el nuevo cuadro de Cristian Cueva que ha comprado el pase del mediocampista que fuera el Sao Paulo Esto puede suceder, por supuesto a cualquiera lo agarran en su cuarto aunque este fue en su cuarto de minuto porque Cristian Cueva ha pasado un mal momento el tema se viralizó mira, dicen que el vuelo salía a las 8 de la noche por lo tanto, Cueva debe haber estado subido en la aeronave alrededor, máximo 7 si es que llegó súper temprano y subió súper temprano a la nave subió a las 7 de la noche 7 y cuarto, 7 y 20 a las 8 y 20 de la noche ya estaba en todos los Whatsapp, hermano Sí, ahora yo le he publicado que el Philip Patterson oficial tiene más de un cuarto de millón de vistas pero ¿sabes cuál es el punto acá, Tigrillo? es que hay mucha gente en el Perú que no sabe ver fútbol, hermano o sea, porque cuando yo decía como irrepetido esto un montón de veces Cueva, ese partido ¿no es cierto? el error que lo marca y que asigna toda su campaña en el Mundial es el fallar el penal él se hace solo el penal en una jugada personal no se lo cobran el VAR hace que se lo cobren y él lo falla pero en ese mismo partido, hermano Cueva hace otros dos pases dos pases de gol dos pases de gol, hermano y la gente acá lo mata y repito lo que falla Carrillo ese día y lo que falla Jefferson Farfán nunca lo fallan Jefferson Farfán cuando hace el gol contra Australia hace un gol más complicado que ese, hermano y la clava arriba la foto que queda en la mente de algunos hinchas es el penal, el penal, el penal perdón, Cristian Cueva también hizo que Perú vaya al Mundial ¿o no? ahí era ladino ahí era ladino ¿no? fue fundamental en ese partido 4 a 1 en Paraguay que prácticamente le abre le prende las luces ¿no? es cierto oye, hermano en el partido perdón, pero la gente acá no sabe como hay mucho chivolo en esta vaina metida tanto en el periodismo deportivo como en la hinchada se olvidan o sea, que Perú regresa goleado de Argentina 78 y por eso y por eso vamos a reventarle a todos los señores que están en esa cancha o sea, vamos a echarlo feo al loco Quiroga que comenta al señor Chupitá que es ídolo de todos Jaime Duarte todos los que estuvieron en esa cancha y Perú del 82 ¿cómo se regresa? ¿ah? 5 a 1 con Polonia ah, y hermano estos no son ídolos de siempre disculpen o sea, el señor se equivocó es obvio yo también sé ver fútbol pero nadie le explicaba a la gente que el señor tuvo un alto rendimiento en el mundial ahora, otra cosa o tan bajo como los demás o alguien lo va a matar a, ¿cómo se llama? a Carrillo por no meter el gol o tal no, porque a ver, yo particularmente veo que hay un bajón sí para el segundo partido es más, a mis oídos llegó que hubo porque hoy ya se puede decir que hubo o se habría presentado algún comentario del psicólogo que tiene la selección hacia Ricardo Gareca para que piense bien en el tema de Cueva porque lo... estaba derrumbado estaba derrumbado estaba derrumbado y efectivamente él se ausenta del partido es más, para mí yo haciendo un análisis post partido el hecho de que Paolo Guerrero vaya a recoger esa pelota que termina mal controlando y se la roba Pogba que deviene en el 1 a 0 de Francia que nos saca del Mundial o que, o sea que nos dice hasta aquí no más es por una por un por una situación o por una o un lugar en el que no debió de estar Paolo Guerrero y debió de estar Cueva pero Cueva no estaba acudiendo a buscar la salida del balón pero en fin las cosas ya pasaron y solamente para hacer hincapié en algo, ¿no? no es mocoso no es un mozalbete la persona que le he hecho pasar este mal rato a Cristian Cueva esto le pasa esto le pasa por dar un ejemplo de Higuaín cada vez que va a Buenos Aires ah no Higuaín en la lorna hermano sí, lo ponen parece parece ese trompo que lo llevan a la cocinita ¿te acuerdas? cuando llevas al trompo a la cocina y el carretón le tiraba encima y con toda la púa de acero lo partía en dos claro esto es para los que han jugado al trompo cocinita tírame centros hermano háblame de Cristiano de la Juventus háblame de Gareca de Oblitas de tu Edwin tu Edwin tu Edwin pero por supuesto porque escucho que has hecho una encuesta ¿debe o no debe de seguir tu Edwin mi Edwin nuestro Edwin será tuyo ahora no ahora pero vea déjame decirte que esto esto ya no pasa por un tema solo de Edwin o sea cualquier persona que está alrededor de Edwin Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol debería dar un paso al costado o sea es más el presidente del comité consultivo Felipe Cantuarias que además hoy que no me equivoco y si no han habido cambios últimamente es presidente del director y una de las azucareras debería dar un paso al costado ok no de la azucarera sino de la Federación Peruana de Fútbol porque no puede estar en los dos sitios hermano o sea eso es lo que pienso yo eso se lo he dicho a Felipe hace como un año bueno es terco es terco es que sabes que esto de la selección del aplauso el fútbol el fútbol lo vuelve loca la gente si la gente ebuye ebuye ebulliciona en fin Gareca ha vuelto a estar en la nombrada nunca hasta hoy por lo menos no como primera opción en Argentina porque el lunes o sea ayer amaneció Buenos Aires después de un sábado bien a la noche porque el chiquitapia lo que hizo fue sacarlo a San Paoli alrededor de las 10 de la noche del sábado cuando la gente estaba pensando bueno la final ahí hay que ver la que se dio lo sacó a San Paoli entonces la gente duerme tarde en Buenos Aires despierta pues sabe Dios a qué horas el domingo y el lunes pues se está estirándose y se entera que sacaron a San Paoli y querido ¿y ahora qué hacemos? entonces vuelve la lista y sigue número uno quieren a Simeone número dos quieren a Poquetino número tres quieren a Muñeco Gallardo en cuarto orden Balmeida en quinto lugar va corriendo siempre Ricardo Gareca y se habla de la situación del pedido que hay del Perú de la esperanza que se tiene de que continúe para mí sostengo que va a terminar en Colombia pero es una cuestión simplemente de sospecho entonces Ricardo Gareca en todo caso está descansando te escuché decir que hoy Juan Carlos Oblita se reúne con Edwin Oviedo no no he leído yo lo que he leído es la portada del Bocón yo no lo puedo decir Oblita se reúne hoy con Oviedo tras escándalo por audios de esa conversación depende continuidad del ciego como comprenderás yo por dar un ejemplo yo no conozco al director no lo conozco lo tengo al frente y no lo reconozco no sé quién es al director de Citosa el señor Luis Ángeles no lo conozco yo no conozco personalmente al director de Caribeña no conozco al actual director del Bocón el señor Juan Carlos Gambiracio entiendo que es una persona cuerda él tiene que asumir la responsabilidad de la portada que yo he leído y conozco Iván Eslócovich que dice en la portada del correo clubes amenazan con paralizar la apertura piden utilidad de Edwin Oviedo comprenderás hermano que este río tiene un montón de piedras que suenan pero lógico ayer entrevistamos a Tito Ordóñez vicepresidente de la asociación deportiva de fútbol profesional quien justificaba el comunicado que solicita uno que Edwin Oviedo dé un paso al costado número dos o sea que pida licencia eso fue la semana pasada número dos segundo comunicado de la asociación en este orden que la comisión de licencias sea removida ok o sea que salga toda la comisión de licencias porque ahí después de la patinada que se metió el viernes se parece a la patinada de ojo cuando dijo el tigrío mintió el tigrío la patinada es que han querido hacerse de la U en buen romance claro que sí entonces yo debo de entender que Oviedo habrá dicho la U es mi nueva azucarera me quiero hacer dueño de la U bueno discúlpame si él se ha agarrado Tumán y Pomalca con una administración judicial te quería agarrar a la U ¿por qué vas a pensar tan vas a ser ingenuo? no, no, no te digo simplemente que comienza a aparecer un nuevo concepto en mi cabecita y el pedido más fuerte pero que seguramente no se va a escuchar en la sociedad porque todavía no lo logra entender es que la asociación está exigiendo que la federación le pague su plata a los clubes que es el superávit de clasificatoria y superávit o eliminatoria y superávit además de mundial yo sé que han salido dos charters un charter en que se va la selección peruana con el sparring que es la Sur 19 Sur 17 Sur 18 ok acompañado con todo el cuerpo técnico ese es el primer vuelo que se va antes de irse a Moscú recuerda que juega en Austria juega también en Suecia ¿cierto? ok ese es un charter pero hay otro charter hay otro charter numeroso ok en el que no hay deportistas en el que no hay entrenadores en el que no hay miembro del comando técnico en el que hay gente que ese día no se puso taco y corbata pero sí viajó durante 15 horas de manera holgada hasta Moscú para acompañar a la selección algunos imagino dirigentes del fútbol porque no fueron todos los presidentes según lo que me dicen solamente fueron cinco los presidentes invitados porque incluso incluso el presidente del cantolado o sea Kiko Mandriotti solicitó que su hijo que es vicepresidente lo reemplace en el viaje le dijeron no 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 esto es solamente para presidente ok y tuvo que rogar para que leen las entradas allá en Moscú pero en ese vuelo si hay tanta transparencia porque de qué hablamos hay un hay un hay una oficina no es cierto más allá de algo de integridad de la federación peruana de fútbol cierto y este para darle transparencia porque no colocan ese par de files donde están los nombres de todos los que viajaron en los dos charters porque esto es limpio entonces y además una entrada a un mundial Tigrillo la barata cuesta 200 dólares o sea que te inviten hermano al mundial y que te paguen la entrada a un juez a un fiscal a un miembro del CNM eso no es lobby a favor de Oviedo o sea hay que ser gilpa no darse cuenta ¿no? desde ya es bastante difícil acceder a la sola entrada en la puerta en el Perú Francia estaban a mil dólares las reventas mil doscientos dólares pero en fin eso es reventa CR7 depiladito depiladito apareció CR7 ayer en la conferencia de prensa de Juventus pero este par de lo máximo ya ni se acuerda que jugó en el Real Madrid ni se acuerda ya me olvidé quiero hacer más grande mi paso por el fútbol y ese camino no está mejor conducido que con la Juventus se amarró con el equipo le preguntaron ¿y algún otro equipo ofreció por ti nadie? y sonrió por supuesto todo el público que estuvo y la prensa que estuvo ahí celebrando la llegada de CR7 ¿con quién va a jugar CR7? ¿a quiénes tiene de acompañante? Filipovic Batero Dibala cuadrado Cristiano Ronaldo Paulo Dibala Higuaín que lo están pidiendo del Napoli por si acaso se va a ir al Napoli está cuadrado Chacho Hidalgo también lateral izquierdo Mandzukic que es vice campeón del mundo ya ok Pjanic que mira no y se equivoca se le entrega a dos centímetros del pie si se equivoca además está Pjanic está Douglas Costa hermano quiero jugar pelota cualquier cantidad le va a dar el cuarenta por ciento de los pases gol para CR7 van a ser de Douglas Costa el treinta por ciento van a ser de Dibala y Cristiano va a ser su personal en diez por ciento de acciones está Marquisio Anja Benatia que dirá que dirá a la hora que vea todo el equipazo que tiene Cristiano está correcto pero no va a poder hacer la cantidad de goles que se hacen en España porque la liga italiana es muy complicada porque más cerrada porque el Catenaccio te lo va a impedir hoy hablando de cerrada y de abierta por si acaso te tiro el centro que Paolo va a poder jugar por el Flamengo y así autorizado por si acaso pero perdón perdón y quien dice que no quien dijo que no la autoridad Reinaldo Reinaldo del tribunal suizo no va no va no señor el tribunal suizo dijo simplemente calla la boca tío me cocha hombre aparte que estás con libertad a la marca tranquilo no más que te pueden llevar escúchame el momento en que el tribunal suizo levanta el castigo ok, está libre de jugar por quien quiera tu Paolo, mi Paolo nuestro Paolo, lo que pasa es que Flamengo todavía no tenía negociado el asunto y ahora no le queda otra porque el jugador también puede apelar ok, o sea puede interponer un recurso que le están impidiendo el trabajo a mi Paolo, tu Paolo, nuestro Paolo me voy, mi querido Filipovich Baterov nos encontramos a las 2 de la tarde con Exitosa Deportes y a las 10 de la noche con hasta este momento Filip Baterov gracias señor T vámonos a la pausa, regresamos con la señorita J quien es la señorita J Quique la señorita Judy Angélica Rodríguez Vámonos a la pausa y regresamos con el señor Che ¿Quién es ese?